Hola que tal, artesanas, están listos para volvernos unos expertos en el bordado, pues empecemos Y bien, en esta ocasión vamonos con una hoja, esta es una hoja de girasol, pero bueno, muchas flores tienen este tipo de hojas Vamos a utilizar, me parece que solo tres colores de verde, la verdad, no se los voy a mostrar en esta ocasión Porque aún no me decido, así que vamos a ocupar una puntada base, este color Voy a utilizar un verde super claro, un verde agua, verde bebé, algunos lo conocen así Para nuestro relleno, bien, no importa como empiece este relleno, para arriba o para abajo En mi caso, yo lo quiero empezar a lo ancho Nos aseguramos siempre que ya haya pasado todo el hilo De un extremo Al otro Y jalamos Bien Avalchamos Esta es la primer parte De un extremo Al otro De hecho, esta primera parte te la puedes brincar Yo simplemente porque las otras puntadas también les sabemos que relleno Entonces quiero que toda mi servilleta vaya con puntadas de relleno Bueno, aquí ya se me atoró Pero a ver, se los voy a mostrar Esta está hecha con puntada base Pero tiene relleno, entonces por eso no se ve abajo blanco Por eso es que no voy a Es que no voy a hacer directo Sobre la otra puntada Para que no se vea muy diferente Es decir, quiero que se vea completamente verde toda mi hoja Que no haya espacios blancos Así que yo voy a terminar de rellenar Y volvemos con el siguiente paso Ah, perdón Se me Se me está yendo el aire Ya, a ver ya Ah, me está bien ese Bueno, vamos con La siguiente parte Ya llenamos Ese color está muy bonito Lo único que no me gustó Es bueno Nosotros pagamos por el hilo brilloso El grillo Entonces tardé muchísimo rellenando Porque iba cortando pedacitos de brillo Para que Dejara aquí brillo Y no quitara No quitara tanto Pero pues aún así hubo unos Unos pequeños detalles Miren O sea, aquí está el brillito de De lo que no se alcanzó a agarrar Y es feo Y bueno, al final Pues ya no pude Se aturó Y tuve que deshacer Así que Aclarando eso Pues voy a tener que Continuar La mayor parte del brillo Va a quedar abajo En esta parte Nos la vamos a aventar Sin brillo Qué mal Eso es porque el brillo Viene enredado en el hilo O sea, se enreda en la parte Y pues a veces Y pues a veces viene más enredado Y hace que no Que no tengan el mismo largo Cuando estamos Cuando estamos bordando Y por eso Hay que ir rompiendo el brillo Vamos a hacer Líneas De esta manera Bien, vamos a hacer Así Les voy a encaminar un poquito más Porque luego dicen que Que bajo toda la puntada Que no enseño muy bien Bueno, hay gente en especial que me conoce en persona Que dice que enseño muy poquito Que no les enseño Mucho de De la puntada Bueno, vas a tener que continuar así Y quiero recordarles que estamos En nuestro canal Conociendo a Veracruz Está teniendo mucho éxito en Facebook En Youtube, ¿no? Pero bueno La importancia de este canal Es mostrar la belleza Y todo lo que tiene que ofrecer cada rincón De mi hermoso estado Veracruz Es un proyecto que inicié Yo espero que les gusten Porque es un Es un proyecto propio Pero también Para ustedes Así que si alguno En algún momento Me quiere Invitar O me quiere recomendar Algún lugar de Veracruz Algo para probar Algo para grabar Pues comuníquete Comunícate conmigo O déjame en los comentarios Pues ahí vemos Ahí vemos que Que se hace Y bueno Estas líneas Las vamos a tener que continuar Hasta que tengamos Toda nuestra hoja Si uno te queda más grande Una más chica No hay problema Como en este caso Y bueno Aquí ya estaríamos terminando Esta parte Ojo Bueno Esta parte ya está rellena Así que Vamos a continuar acá Vamos Ahora a hacer una cuadrícula Estamos de acuerdo Si 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 de esta manera Claro Ustedes rellenen Primero toda su figura Yo aquí Porque Ya para no andar Grabando en dos partes Así Y nos están quedando Aquí unos cuadritos Chéquense Ahí ya se dieron cuenta Que Esos son los cuadros Los que nos están quedando Esto es aquí, pues ya nos brincamos para continuar acá no hay ningún problema y bueno, volvemos cuando esto esté terminado con los cuadritos y bien manos artesadas pues ya tenemos aquí nuestro cuadrículo bien, ¿qué vamos a hacer ahora? no rematen con lo mismo que les sobra, continuamos vamos a trabajar en diagonal vamos a levantar esta así una arriba a un lado una arriba a un lado una arriba a un lado y en diagonal enterramos salimos aquí nuevamente vamos a estar trabajando en diagonal yo creo que le voy a quitar el brillo porque me está estorbando demasiado y para este video listo diagonal seguimos en este igual uno arriba a un lado uno arriba a un lado uno arriba a un lado y así se va trabajando en diagonales trabajando en diagonales esta punta que estamos haciendo se llama puntada de red o puntada de estrella de estrella porque se forma una estrella y de red pues simplemente por la forma ahorita les enseño un poquito más ok bueno se llama estrella por la forma se supone que forma una estrella de seis picos esto grande es el centro entonces sería uno dos tres cuatro cinco seis picos por eso se llama puntada de estrella y la puntada de estrella doble es cuando se pasa hacia los dos lados el hilo ahorita vamos a estar trabajando solamente en una sola diagonal así hasta rellenar toda nuestra hoja un poco y esta es una servilleta de un girasol creo que aquí es donde reafirmo que me gustan muchísimo los girasoles ojalá algún día me sea posible estar en un campo de girasoles no sé, sería muy bonito porque seguramente estarán como de mi altura las plantas a mí se me haría se me haría muy muy padre algo algo genial no sé no sé y continuamos me voy a apurar porque ya queda poca memoria fui a grabar unos videos para Conociendo Veracruz y no los he quitado así que me están estorbando me están haciendo ahí bulto y eso hace que no tenga tanto espacio vamos a salir acá, este pedacito por abajo y acá por arriba ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar en una hebra a donde salimos es 1, 2, 3 podemos ir hasta el 4 ojo, esto es aquí 1, 2, 3, 4 y 2 o 1, 2, 3 y 2 aquí va a ser como tú quieras yo voy a hacer de 3 con 2, no quiero más 1, 2, 3 2 por aquí estaremos enterrando nuestra aguja seguimos en la parte de arriba y se me atoró en la agujeta sería 1, 2, 3 1 y 2 por abajo ok, estamos de acuerdo ahí sería 1, 2, 3 todo eso por abajo y aquí espero que me entiendan y espero que que no se vaya a acabar el espacio de la memoria vamos a girarlo y nos vamos a regresar por donde venimos vamos a pasar exacto por los mismos lugares ya ok clavamos ok clavamos nuestra aguja vamos a salir juntos giramos ahí que se vea completa la hoja y vamos a pasar ahora en el siguiente cuadro pero por los mismos lugares de aquí o sea en esta parte una vez que hagas la primera y te salga bien los demás no va a haber pierde eso te lo juro o sea no te lo juro te lo puedo jurar así yo lo estoy haciendo en hebra sencilla y hago ida y vuelta si lo vas a hacer en hebra doble pues no es necesario que lo hagas pasar dos veces solo que con hebra doble a mi no me gusta que queda muy tosco simplemente por eso pero si te quieres ahorrar tiempo pues hazlo en hebra doble y acabas más rápido pero ahí va al gusto de cada quien giramos vamos de regreso vamos de regreso Vamonos con el siguiente cuadro Ya, ya no se preocupen Ya casi acabamos, ya tranquilos Sé que están ansiosos Por ver el resultado Y obviamente También para ver si les va a gustar o no Yo sé que ustedes ya quieren Quieren ver el resultado porque les gusta Borda Borda Y listo Primera parte Ahora vamos a dejar 3 1, 2, 3 Aquí continuamos Te digo, esta punta es 100% modificable Quieres dejar 2 en lugar de 3 Adelante Es tu labor Tú sabes lo que haces Nos vamos a este nivel Que sería en este Y vamos a volver a hacer Esta parte Como les digo Haciendo el primero bien Los segundos Nada, te vas guiando A la misma altura Aquí 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 Así que Así que Asegúrense de que el primero Solo el primero Con que este le salga bien La puntada va a estar Más que bien Va a estar perfecto Así Giramos damos vuelta y aquí nuevamente vamos a hacer las tres que hicimos acá esta va a ser la 2 me parece que hasta el momento este video está siendo de los más explicativos de donde les estoy mostrando más parte del video no nada más les digo cómo termina y ya sino que están viendo el paso a paso completo pues espero que les guste a final de cuentas que es lo que me esfuerzo de que cada puntada que haga ustedes digan me gustó quiero hacerlo siempre lo que hago es es con la intención de de enseñar no de quedarme con este conocimiento nada más para mí solito porque pues de nada me va a servir si no si no lo pongo a trabajar este conocimiento y compartirlo con ustedes nuevamente dejamos tres hasta acá ya casi este por abajo nada más vamos a ver así que los traigo vuelta y vuelta pero pues así es como yo vuelto para acá vuelto para allá creo que ya venían de estar acostumbrados a como giro rápido y Gracias por ver el video Y listo Aprovechando que terminamos acá en una esquina Vámonos con la punta Ya que tenemos aquí nuestra hoja Vamos a pasar por debajo de estos 6 verdes 2 4, 6 Y nos vamos en X Bien Ahora de este otro lado Y por eso Ahora armamos la otra X Giramos Pasamos por estos de arriba Luego por estos de abajo Y esto es lo que les digo de la X Esto es lo que se nos debe de formar Si se te formó la X Lo hiciste perfecto Déjame felicitarte De bordador A bordador o a bordadora Quien seas Nos vamos a la siguiente Por aquí Vamos a los de arriba Los de abajo Se forma la primera parte Así que Por aquí Por aquí Damos vuelta Nuevamente Nuevamente La X Ahora sí Manos artesanas Esta es la puntada Yo voy a terminarla completa Falta un delinear Y realizar los detalles del medio Los detalles del medio son opcional Así que Yo termino Nos vemos en un ratito Y bien manos artesanas Este es el resultado Yo espero que a ustedes les guste Chéquense Bueno Yo no le voy a poner La parte del medio La enervadora Porque siento que va a perderse la puntada Entonces Así lo voy a dejar Y pues nada Eso es todo Nos vemos en el próximo video